Hace unos días te hemos contado cuáles son los mejores lugares del mundo a los que puedes irte a vivir. Pero como toda cara tiene su cruz, hoy queremos hacer el mismo viaje, al revés. Hoy en Hazte la Lista te traemos los peores países del mundo para vivir. Vamos a verlos. Aunque muchos creen que China es el lugar más contaminado del planeta, tenemos que diferenciar entre país contaminante y país contaminado. Es verdad que el gigante escuasiático genera más gases de efecto invernadero que ningún otro, sobre todo porque al vivir de las exportaciones su industria emite muchísimo dióxido de carbono. Pero si echamos un ojo a su tamaño y a lo que dice la OMS sobre los territorios que más partículas nocivas concentran en su aire, lo cierto es que es Arabia Saudí el más contaminado. Claro, estamos hablando de un lugar súper desértico, clave en la explotación de yacimientos petrolíferos. Tal y como cuenta la OCDE, no hay un solo país con igualdad de género real. Eso quiere decir que hasta en los más igualitarios, Islandia o Dinamarca, queda mucho por hacer y también que muchos otros países se violan continuamente los derechos más fundamentales de las mujeres. Por ejemplo, en Guinea o Libia se practica habitualmente la ablación genital femenina. India registró 38.947 denuncias por violación en 2016. En Níger, el 60% de las adolescentes están obligadas a casarse. Arabia Saudí tiene un sistema donde las mujeres dependen casi por completo del hombre. En Rusia, la violencia machista está presente en una de cada cuatro familias. Te haces ya una idea, ¿no? El año pasado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España publicó un mapa con los países más peligrosos a los que puedes viajar. Como ves, en negro se resaltan los que están en guerra, como Siria o Somalia, a los que el gobierno español les aconseja viajar bajo ningún concepto. Luego están los países de color rojo, a los que se desaconseja viajar salvo extrema necesidad. Este es el caso de Venezuela, dada su creciente inseguridad e inestabilidad política. Si al leer país menos democrático se te ha venido a la cabeza Corea del Norte, estás en lo cierto. Al menos esto es lo que dice el informe de 2017 de The Economist sobre el rango de democracia de los territorios a nivel mundial. Para evaluar esta complicada tarea usaron 60 indicadores recogidos en cinco categorías. Libertades civiles, proceso electoral, funcionamiento de gobierno, participación política y cultura política. Con una nota de 1,08 sobre 10, el estudio considera que el país de Kim Jong-un es el primero por la cola en libertades y democracia. La terrible desigualdad a la que se enfrentan los ciudadanos de República Centroafricana se puede ver perfectamente en los datos que ofrece el Fondo Monetario Internacional. Este país tiene el PIB per cápita más bajo del mundo, con una renta de apenas 677 dólares al año. Por comparar, a la cabeza están los cataríes con más de 124.000 dólares anuales, lo cual es 184 veces más que en el país centroafricano. Desde 2006 y cada tres años, el Instituto de Investigación Británico New Economist Foundation publica un mapa con el Índice del Planeta Feliz. El estudio contempla 140 países y está calculado en base al bienestar, esperanza de vida, igualdad económica y huella ecológica. Y bueno, sin contar los países que más dificultades tienen, Chad está a la cola. Llama la atención que las dos naciones más poderosas del mundo, Estados Unidos y Rusia, estén resaltadas en un peligroso color rojo. La primera ocupa el puesto 108, la segunda el 116 y en ambos casos el problema está en las desigualdades sociales y en la sostenibilidad. De la misma forma, las circunstancias de pobreza extrema en buena parte de África subsahariana hacen que aquí estén los países con los sueldos mínimos más bajos del mundo. Uganda se lleva la peor parte con apenas 22 dólares anuales por una jornada laboral de 8 horas diarias. Pero si obviamos esta terrible realidad y nos vamos, por ejemplo, a Latinoamérica, vemos que la cosa también está muy, muy complicada en lugares como México, con 142 dólares, o en Venezuela, con 37 dólares de sueldo mínimo. Lamentablemente vivimos en un mundo en el que hay 72 países que, de una u otra forma, persiguen y castigan la homosexualidad. Algunos de ellos se amparan en la Sharia, la ultraconservadora ley islámica, para imponer multas, penas de cárcel o incluso cadena perpetua. Pero en ocho de estos países no se conforman con aplicar estos castigos y en sus leyes tienen recogida la pena de muerte. Es el caso de Irán, donde dos hombres que se besen pueden ser castigados a 60 latigazos o a pena capital si mantienen relaciones sexuales. No hay mejor forma de comprobar si un país es tolerante y abierto con los inmigrantes que conocer la postura de sus ciudadanos respecto a la acogida de los refugiados. Así, el Pew Research Center elaboró hace un par de años un estudio en el que se concluyó que Hungría se llevaba el vergonzoso honor de ser el país más xenófobo. Según explicaron los investigadores, un 73% de los húngaros vinculó inmigración y terrorismo, un 82% creía que los inmigrantes roban el trabajo a los autóctonos y un 43% relacionó inmigración y crimen. Ya sabes, si tienes pensado irte a vivir a alguno de estos países, yo que tú me lo pensaría dos veces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!